Ah, que desgasta está la trompetilla, joder. En Irlandia se me ha desgastado. Bueno, ¿qué tal estáis, trompetillas? Voy a echarme un solo al Battlegrounds. Nunca he comentado y voy a ver qué tal se me da. Y estoy hablando bajito porque es un poco tarde, así que no lo tengáis muy en cuenta. Espero que se escuche. Tampoco voy a comentar mucho porque hay que estar concentrado y me es difícil. Así que voy a ver qué tal. Vale, vamos allá. Entramos por Mintapower y quizá llegue a Novo si me dejara ya. No me deja tirarme ya el... ¡Uf! ¡Madre mía! Empezamos con la adversidad de la conexión y su puta madre. Pues ya nada, ya no lo puedo tirar ahí. La gente se tirara en Pochinki y yo me voy a Rozo. Pues me hago yo mis peras mentales. De luego no será en verdad ninguna, pero bueno. La gente entrará por aquí, yo creo también. Por el colegio y el puzzle. Yo me voy a Rozo, yo me voy a Rozo. Dios quiera que haya buen loot. Nada más caer, por favor. En colegios caen como dos. ¿Quién Rozo? No veo a nadie en Rozo. No veo a nadie en Rozo. No puede ser que caiga yo solo en Rozo. ¿Para caídas invisibles? ¿Quién sabe? Primera casa que entro y totalmente vacía. Madre mía, chaval. Es que no sé si subir, porque si no hay nada abajo. Sartén. Mochila. Mochila, perdón, mejor. Sí, gracias. Eh, casco. Venga, asartenada. Asartenazos. Eh, compensador. Voy a coger la pipa, porque si no... Aunque creo que estoy solo, podría lutear tranquilo. Saleco. Silenciador de pistola. Y más balas de pistola, eso no me interesa. Voy a esta casa a darla. Madre mía, vaya lagazos, tío, de verdad. Esto no es normal. No quiero más balas. No quiero más balas. Quiero algo bueno. A ver, coche. Eh. ¿Es posible que se haya quedado ahí arriba el coche? Vamos a ver. La pena que mi soldado no sube por aquí, creo. Pero he oído un cochecico, eh. Retrasa de red ahora, en serio. Joder, macho. El sufrimiento de las conexiones. Pues, si he oído el coche, el pavo tiene que estar por algún lado. Esta casa está abierta. Porque el pavo en el coche no está. Me habrá oído llegar. No le oigo tampoco en esta casa. Vale. Por eso no le oía. No. No viene. Mejor campearle a que baje. Vale. Lo que no sé es que salida, si solo tiene la puerta de allí, o puede salirme por ahí. Que no me sé las casas, tío. Eso es. Primeros auxilios. 15 vendas, que quizá no me hagan falta. Joder, es que desde que arrastro hasta que coge las cosas, me cago en Dios. Vamos. El chaleco me compensa. Balas de la M4. La voy a soltar tal cual. La UMP. Culata. Ah, ya la he cogido. Sartén ya llevo. Y balas aquí un poquito de... Cargador ampliado. No sé si cogerle otro punto rojo. O ir variando con la KM. Encima ha loteado por mí, a mí. Por mí las casas, el pavo. Joder, macho. Porque se sube donde no es. El puto coche. Se sube atrás, a ver. Llegamos a Gorgopol. Donde pueda haber peña. Vale, pues sí, gente, sí. Y creo que me ha visto. Eso, tú túmbate. Póngelo bien. Y como no sé si hay nadie más, no puedo ir a lotearle así como así. Porque encima ha hecho ruido. Pero de todas maneras esto no está loteado. Porque aquí hay balas de Escarele. Otra granadita aquí. Nocturador. Qué suerte que me he ido a bajar donde... Retraso de red, vale. Esa es buena. Y más balas de AKM. En verdad, no necesitaría de tantas. Sí, míralo. Ah, no, eso es el nocturador. ¿Qué hago? ¿Le voy a lotear o me están vigilando? Si no, lo han matado antes a él. Botiquín. Vale. Por dos. ¿Y por qué no me deja coger fuera vendas? Tomad por culo. Casco por tres, gracias. Y más balas, no me hacen falta para nada. O sea que... Estas las tiro, claro. Y ahora ya puedo coger otra vez mis benditas. Son demasiadas, quizá. Otra granada que no puedo. Compensador. Cargador rápido. Los he visto más rápidos, ¿eh? Loteando. Pero bueno. Esto es lo malo de que he llegado aquí pronto. Y ahora no voy a saber a dónde ir. Hay más balas aquí. Pero ¿para qué quiero más? Retraso de red. Se agacha el soldado. Es que de estas no voy a querer tantas, tío. No voy a querer tantas. Yo creo que con 10 me vale. No, tío. No, ahora... No. No, retraso de red ahora, no. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde va a cerrar esto, tío? Si no cierra ni el círculo. Si se ha salido del mapa. ¿Puedo subirme? Aquí sí, sí puedo subirme. A la colina esta. Mira, hay gente allí. Está proneado. La pena es que no tengo silenciador. Joder. Y con la por dos y este retraso de red no me fío de darle. Pero sí podría acercarme poco a poco e intentar tenerle controlado. Allí hay un coche. Puede que ya me haya visto. No le veo. O está detrás, como yo, o está proneado. Sí, es que sigue allí. Las putas ramas estas. En las casas, pues eso. No es para fiarse, pero... Vamos a esperar aquí a ver dónde cierra. Es que iría a pusearle, pero... El puto retraso de red y mi conexión de mierda. No me da confianza nunca el ir a los sitios. A pusear a la peña. Es que yo pienso que está como yo. Así asomándose poco a poco, ¿no? Y en el hospital puede ir a la peña también. Bueno, a ver dónde cierra esto. Retraso de red. ¿Cómo no? Joder. Madre mía, si estoy a tomar por culo de la nube. Es que cierra, pero cierra lejísimos, ¿eh? Claro que ahora... El pavo de que había por aquí me puede ganar a mí la espalda. Si salgo a correr. Joder, estaría bien pillar un coche, macho. Es que esto cierra a tomar por culo. Madre mía, ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? Porque lancha... Igual hay una lancha. Puedo ir a la costa. ¿Es a mí? No, es a mí. No, mira, hay que ir a un coche, pero igual tiene las... Las ruedas pinchadas, no lo sé. Voy a intentarlo, ¿eh? Parece entero. Yo me voy. Me voy a la nube. Mierda, estoy fuera aquí, joder. Estoy fuera y ese cobertizo... Va a haber gente, ¿no? Vamos a ver. Oigo moto, oigo coche. La gente se pronea y si no tienes todo controladísimo... Te dan por el culismo. No sé si me ha visto entrar el pavo ese. Quitando. Putada. No tengo tiro aquí. Pues así son las partidas con mala conexión. No, es que yo me aburro en estos sitios, ¿eh? Me aburro. Mira. Ahí se va a bajar uno a las casas esas. Venga, tío. Retrasa de red aquí en todo el medio de la carretera. Sí, señor. Madre mía. Al final se escapa el del coche. Eso no es un tío, ¿no? Eso es una roca. Al final de la moto. Joder, qué rápido van, coño. Se van todos a las rocas esas, tío. Y ya se pegan. Perfecto. Este le ha matado con la M4. Desde la casa, ¿no? Pues me tomo el botiquín del tirón. Porque aquí hay un desnivel, si no. No le veo, ¿eh? No le veo, pero es una ventana seguro. Lo malo que por detrás me puede parecer cualquiera. De lo que antes ha matado el otro, al de la moto. Es que con esta mira de mierda. El caso es que ha cerrado detrás mía. Y el pavo también tiene que venir. Así que... Y él tiene coche, lo único. Vale, aquí no me tiene el tiro. Unas bendicas. Es que no le veo al tío. Y aquí tengo uno. ¡Ja! ¡Qué fuerte! Pues me tumbo en el momento justo, entonces. Un agésico. Un agésico. Y otro agésico. Si puedo tomarme otra venda, me la tomo. Me deja tomarme una, creo, esto. El pavo que me está disparando... No le veo. Pero aquí no me tiene tiro. Y hay uno por este lado, eso sí lo tengo claro. Hostia, no le ha loteado a este. Pues la por cuatro sí que me viene bien, eh. La Fierce Ice tampoco... ¿Dónde se habrá ido el pavo, macho? Mira, el Kray cayendo aquí. Habrá ido a entrar a la nube ya directamente. Tiene silenciador el tío. Es el del silenciador y está tumbado de seguro. Está por aquí. Y yo aquí no estoy dentro y me ve venir. Vale, ahora sí estoy dentro. Lleva el silenciador, lleva el silenciador. Sí, se lo voy a coger. Se lo voy a coger. Ya te digo que sí lo cojo. Y el Kray está ahí, pero ya... Voy a girar un poco la espalda. Y bordear la costa. ¿Es bordear ahora o nunca? Encima corro bastante con el... Ahora que el otro lado de la costa no la tengo controlada. Supongo que no habrá nadie. Además, nunca he parado por aquí. No sé ni lo que hay. Además de gente tumbada, seguramente. La por cuatro me la voy a poner ahora, eh. Buah, en la nada. Joder, qué mal, tío. La tenía en auto y yo no me apaño en auto. Y ahora me tendrá controlado, ¿no? Es que tengo que avanzar en 30 segundos. Y no le he dado ni un tiro. No me jodas, tío. Hostia, hay un pavo allí. Con el guili. No, retraso de red ahora no. Que entro en la nube, joder. Madre mía, nube con vida. Por allí no parece que venga nadie. Y no estoy mal colocado si no me ven, claro. No estoy mal colocado si no me ven. Porque aquí tengo la montañita esta. Depende de donde cierre ahora. Que por detrás no creo que venga nadie ya. Vale, y cierra un poquito más adelante. Oigo, oigo, gente. Dios. Joder. A tiro único. Su puta madre. Ay, madre mía. Le podría lotear incluso. Por bebidas. Más que nada. Tengo un minuto. Lo malo que aquí tumbado no sé yo. No tiene... Joder puta, no tiene nada, tío. Seis con vida y tengo que avanzar allá en medio de la nada, ¿sabes? Debería de intentar avanzar con la nube. Es que por aquí pueden venir de los dos lados. Mira, hay uno en la torre de control. Tendría que tratar de ir a aquel árbol. Bueno, aquí me tienen visto todos. Se están pegando ellos, ¿vale? Es que por detrás no tengo a nadie. Es todo en estas casas, tío. Si no me han visto... Es que detrás no tengo a nadie. Es todo aquí delante. Voy a ponerla por dos. Mírale, ahí está. Me tiene controlado, creo, ¿no? Vale. Quedamos tres. Que en teoría son dos. Tiene que estar aquí delante mío. Proneados en algún sitio. Y para entrar a la nube es hacia atrás. O sea que todos me tienen que venir. Está en la casa S. Tiene que ir a la nube es hacia atrás. Vale. Y el otro. No jodas que está ahí detrás, tío. Vale. Pues nada. Y no sé cómo no me ha visto el pavo ese. Pero bueno. Tiene que ser con silenciador. Si no, no gano las partidas, macho. Vaya tela. Bueno, espero que os haya gustado, chicos. Y nos vemos en la otra ocasión. Chao. Chao. Chau.